Así es, ¿qué tal? Muy buenos días, pues a esta hora les mostramos cómo avanza todo el tema de la movilidad aquí en el norte, en la capital de la República. Nos encontramos en Autopista Norte, aquí en el portal de Transmilenio. Estamos viendo cómo avanza sin mayores complicaciones el tráfico, cómo la gente ya se encuentra aquí para subirse al sistema de transporte público de Bogotá a través de la troncal de Transmilenio. Una gran cantidad de gente aquí presente en este día sin carro, pero para brindar esa seguridad, la Policía Metropolitana de Bogotá ha dispuesto de varios uniformados para acompañar a las personas que decían votar por este medio de transporte. Para eso nos acompaña el Teniente Coronel Yelena, pues para hablar sobre todos estos temas, es comandante del sistema masivo de transporte y para conocer cómo será ese dispositivo de seguridad. Coronel, buenos días, bienvenido arriba a Bogotá. Hablemos sobre todo ese acompañamiento que se tendrá por parte de la Policía en este día sin carro. Sí, muy buenos días para toda la audiencia. Efectivamente, la Policía Metropolitana de Bogotá ha dispuesto más de 2.000 efectivos con el fin de garantizar la seguridad y la movilidad de todos los usuarios del sistema de transporte masivo. Es importante resaltar que al momento tenemos total normalidad en todas las estaciones del sistema de transporte masivo. ¿Cuáles son esas que han focalizado para brindar mayor seguridad? ¿Nos han presentado de pronto más robos? ¿Cuáles han puesto mayor atención? Bueno, inicialmente tenemos en los portales un fortalecimiento en cuanto a los portales, especialmente en el día de hoy, en horas de la mañana, que es donde confluye la gran mayoría de los usuarios. De igual forma, tenemos unas estaciones donde llegan también, como son las Jiménez, como es la calle 100, como es la 26, Ricaurte, por la misma complejidad que tiene de tener un sector económico bastante fuerte, lo tenemos también fortalecido. Tenemos más de 15 funcionarios en esas estaciones con el fin de evitar, insisto, que se cometan tanto hurto y garantizar y facilitar la movilidad de todos los usuarios. Estamos viendo aquí que se han dispuesto ya varios uniformados en los portales, al interior del mismo incluso. ¿Cuáles serán esas actividades que estarán realizando a lo largo de la jornada? Sí, efectivamente. Nosotros no solamente estamos garantizando dentro de los portales, dentro de las estaciones, sino también en los entornos, la seguridad. Como lo vemos aquí dispuesto, tenemos unos funcionarios de Policía Judicial, de la CEGIM, tenemos personal de las patrullas púrpuras, tenemos personal también de la vigilancia, con el fin de, insisto, fortalecer y mejorar todas esas actividades de policía que hemos venido incrementando en este año. Daniel, muchas gracias. Ahí estamos escuchando todo ese despliegue que se tiene por parte de las autoridades en el sistema de transporte masivo, tanto Transmilenio como buses del SITP. Pero vamos a conocer la opinión de la gente. Precisamente para ver cómo están viendo todo este panorama en el Día Sin Carro, aquí en el norte de la ciudad. Ya vemos que están ingresando aquí al Portal del Norte. Caballero, buenos días. ¿Hacia dónde se dirige? ¿Cómo ha visto hasta el momento el Día Sin Carro aquí en Bogotá? Buenos días. Hasta ahora estoy llegando, no sé cómo todavía. ¿Hacia dónde se dirige? Hacia el centro de Bogotá. ¿Cómo está viendo el panorama aquí en el Portal del Norte? ¿A qué hora se planea llegar a su destino? No, pues veo bastante vacío el tráfico o poco. Y pues creo que me va a rendir más que los otros días. Muchas gracias. Ahí estamos escuchando la opinión de la ciudadanía. Quienes se aristan, se preparan para subirse aquí al Transmilenio y buses del SITP, por supuesto, acompañados desde todo el dispositivo de la policía. Por supuesto, estaremos muy atentos en la información que registramos desde este punto de la ciudad aquí en Arriba Bogotá. ¿Qué sí le responde a la ciudad? Daniel Arevalo, gracias por esta información. Nos vemos más adelante. Vamos ahora a otro punto de la ciudad y este es el lugar en donde están concentradas las autoridades para hacer el monitoreo de toda la ciudad del C4. Es el punto de monitoreo especial por parte de todas las autoridades, organismos de emergencia. Aquí es donde llega toda la información. Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo. María Fernanda Díaz, Granados, entreguenos toda la información. ¿Qué ha pasado hasta ahora? Aníbal, muy buenos días para usted y para todos nuestros televidentes. Pues mire, yo los saludo a esta hora de la mañana desde el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo, el C4, donde funciona 247, la línea 123. Pero lo que ustedes ven en imágenes en este momento son los funcionarios de alrededor de 10 entidades distritales que desde las 4 y 30 de la mañana aproximadamente se encuentran haciendo el monitoreo constante y acompañamiento en medio de esta jornada de día sin carro y sin moto en nuestra ciudad. Estamos hablando de entidades como Secretaría de Movilidad, IDRD, Ambiente, Personería, también hace presencia IDJER, Policía Nacional, bomberos y por supuesto también funcionarios de Transmilenio y Secretaría de Gobierno. Este punto en el que nos encontramos está dispuesto especialmente para hacer, como lo contábamos, un monitoreo a través de las cámaras de vigilancia. Estamos hablando de 5.828 cámaras con las que cuenta la ciudad. Y lo que se busca aquí es agilizar un poco los procesos que se puedan o los eventos que se puedan presentar en medio de esta jornada. Por ejemplo, accidentes de peatones. Entonces, aquí en conjunto con la Secretaría de Salud se agilizará en caso de que sea reportado a la línea 123. Otra cosa que también se pueda presentar según datos oficiales, el hurto a bicicletas. Sin embargo, pues desde ya la policía hace campañas alrededor de la ciudad, por supuesto, para evitar este tipo de situaciones en medio de este día. Datos importantes y que nos entregan a esta hora de la mañana. Alrededor del 40% de los biciparcaderos ubicados en las estaciones de Transmilenio ya reportan ocupación. Así que, pues las personas están saliendo a disfrutar, a movilizarse en medio de este día sin carro y sin moto en su caballito de acero. El 40% de estos biciparcaderos ya reportan ocupación. Vías principales en las que tienen la mira aquí las personas en este punto del C4 Auto Sur, Auto Norte, la vía La Calera, la 30, la calle 80, también la carrera séptima y, por supuesto, también la avenida Boyacá. Otra función importante que se realiza desde este punto es el monitoreo de los servicios de transporte público. Explican también que se va monitoreando, por supuesto, la demanda y si es necesario empezar a enviar más flotas, tanto de SITP como de Transmilenios alrededor de la ciudad. Otro dato importante también son 101 kilómetros de ciclorrutas habilitadas, que están siendo monitoreadas desde este punto del C4 ciclorrutas, por supuesto, cubiertas por personal de IDRD en las calles de la ciudad. Repetimos entonces, en este momento se encuentra policía, Secretaría de Movilidad y Dijer, por supuesto, también seguridad, haciendo este monitoreo a través de las cámaras de vigilancia en la ciudad. Por el momento, una jornada tranquila. Las personas están saliendo en sus bicicletas, saliendo a caminar y en sus medios de transporte alternativos a disfrutar de lo que es este día sin carro y sin moto en la ciudad. Con estas imágenes nosotros por el momento los dejamos con mucha más información a esta hora de la mañana. Aquí en arriba, Bogotá, que sí le responde a la ciudad.